Hola, mi nombre es Jair Hernández. Vamos a resolver este sistema de ecuaciones lineales 3x3 a través del método Gauss. El método Gauss nos permite resolver ecuaciones lineales transformando estas en unas escalonadas y resolviendo esta última. Vamos a comenzar. Primero que tenemos que verificar que el orden de las ecuaciones estén correctos y seguido pasamos a hacer la matriz con el coeficiente de las incógnitas. Bueno, el siguiente paso es llevar estos números encerrados en este triángulo a cero. Esto lo hacemos sumando o restando entre las filas para que en esta operación te dé como resultado cero. Comenzamos con el primer número de la segunda fila. Para esto necesitamos que sumarle la primera fila, pero que en el resultado nos dé cero. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que multiplicar los números de la primera fila por 2. En este caso sería menos 2, para que al sumarle la segunda fila quede menos 2 más 2 y eso da cero. Comenzamos. Entonces, describimos lo que vamos a hacer, que es menos 2 por los números de la primera fila. Más los números de la segunda fila. Segunda fila. Ya. Entonces, empecemos. Sería, colocamos, menos 2 por 1 sería menos 2. Bueno, menos 2 por 2 sería menos 3 sería 0. Ahora, menos 2 por 3 sería 0. Ahora, somos 2, una vez la segunda fila. Sería 2. Menos 3, 1, 7. Más en otra fila sería 0. Aquí sería menos 1. Aquí sería 3. Aquí sería 3. Aquí sería 3. Bueno, continuamos. Entonces, quedaría así. 1, 2. Este, ahora continuamos. Convirtiendo en 0 estos dos números. Hacemos el mismo procedimiento. Este, sumamos o restamos con la primera fila para que, y para que nos, para convertir este número en 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que en estas operaciones el resultado de 0? Entonces, tenemos que multiplicar los números de la primera fila por 3, para que al sumarle los números de la tercera fila, este me quede en 0. Bueno, escribimos aquí, lo que vamos a hacer sería 3 por el número de la primera fila, este, si hay más, este, los números de la tercera fila. Bueno, comencemos, este. 3 por 1, 3. 3 por 2, sí. 3 por 1, sería menos 1, menos 3. 3 por 3 sería menos 1. Y ahora sumamos el número de la fila, sería menos 1. 1, 2, 0, más 0, 7, sería menos 1. Bueno, ya tenemos nuestra nueva segunda fila, nuestra nueva tercera fila, así que la colocamos acá. Bueno, ya colocamos acá nuestra nueva tercera fila con el primer número convertido en cero. Ahora para convertir el siguiente número, el segundo número, la tercera fila en cero, cogemos la segunda fila y se la sumamos. Como ya tiene este 7, tiene negativo, al sumarlo quedaría en cero. Ya, entonces, colocamos la operación que vamos a hacer, que es sumar la segunda fila más la tercera fila. Y esto nos daría... Entonces, nuestra nueva tercera fila sería esta, ya con los dos primeros números en cero. Entonces, vamos a colocarla aquí. El siguiente paso sería encontrar el valor de las incógnitas. Ya sabemos, entonces, que este sería la columna de las X, esta sería la columna de las Y y esta sería la columna de las Z. Entonces, la primera ecuación que daría, comenzamos con la Z, donde no hay ni X ni Y, sería así, quedaría así. Aquí, 2Z es igual a 4. Pasamos el 2 del otro lado y pasaría a dividir y quedaría Z es igual a 4 entre 2. Esto se daría, quedaría Z es igual a 2. Entonces, ya tenemos el valor de la incógnita Z, que es igual a 2. La segunda ecuación nos quedaría de esta forma, este... No hay X, quedaría... Menos 7Y... Menos 7Y... Más... Más... 3Z... Igual a 13. Entonces, quedaría... Menos 7Y... Más... Como z ya sabemos que vale 2, reemplazamos, sería 3 por 2, es igual a 13, esto nos quedaría que, menos 7y más 6, igual a 6, entonces ya tenemos el valor de la incógnita y, que es igual a menos 1. Y ahora la primera ecuación nos quedaría de esta forma, sería, 1x más 2y menos z, es igual a menos 3. Como ya sabemos el valor de z, y, lo reemplazamos. Vamos a ver, x más 2y menos 1, menos z, que es, z es 2. x igual a menos, 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 x igual a última incógnita que sería la x, x igual a 1 entonces el resultado de nuestras incógnitas sería x es igual a 1 y es igual a menos 1 y z es igual a 2 en esta ocasión vamos a resolver este sistema de ecuaciones lineales 3x3 a través del método Cramer el método Cramer proporciona la solución de sistema de ecuaciones lineales compatible o sea, con única solución mediante el cálculo de determinantes para resolver estas ecuaciones tenemos primero que este hallar una determinante ¿cómo hallamos la determinante? creando una matriz con los números o sea, con los coeficientes de las incógnitas entonces quedaría así para hallar el determinante colocamos las dos primeras filas de esta matriz se las agregamos más abajo quedaría y ahora multiplicamos los números en cruz de la siguiente manera entonces quedaría menos 2 por menos 2 da 4 por 4 1 por 3 por 2 eso sería 6 menos 1 por 1 menos 1 menos 1 por menos 3 da menos 3 de la siguiente 2 menos 2 menos 4 por menos 1 sería 4 bueno aquí tuve un pequeño error 3 por 3 es 9 por menos 2 sería menos 18 bueno resolvemos y esto nos quedaría Bueno, este es nuestro primer determinante Que es menos 20 Ahora para hallar El determinante de las X Hacemos lo mismo Pero Reemplazamos la columna de las X Con el de los términos independientes O sea que quedaría así Bueno, ya llevamos El valor del determinante de X Que es menos 7 Bueno, ya hallamos El determinante de Y Que es igual a menos 12 Bueno, ahora continuamos Con el determinante de Z De la misma manera que hallamos Estos últimos Reemplazamos la columna En la matriz de la Z Con la columna de los independientes Entonces Quedaría así Vamos a hacerla por acá Comela Tienes ! ! ¡Suscríbete! Bueno, ya hallamos el último determinante, que es el determinante de Z. Ahora aplicamos lo que nos dice la ecuación de la regla de Cramer para hallar los coeficientes de las incógnitas. Que sería así. El determinante que es menos 20 entre el determinante de X que es menos 7. O es al revés, perdón, es al revés. ¡Suscríbete! 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 Este es el resultado de la incógnita X. ¡Suscríbete! 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 Entonces, es el resultado de las ecuaciones. acessels Y es igual a 3 quinto Y 7 es igual a 3 veinteavo